Pues ya limpié el otro día el carburador Vale, ahora voy a limpiar el depósito, a enjuagarle un poco Poner algo para que caiga algo Para que caiga ahí Sale más aceite que otra cosa Esto es de la gasolina podrida, seguro De tanto tiempo que tiene Vamos a dejarlos corriendo Voy a limpiar esto también, el grifo Vamos, ¿no? O parece que esté muy mal Aquí un poquito Pero vamos, con un pincelazo que le dé Se limpiará bien Voy a echar un poquito de gasolina limpia A ver cómo sale Veis que sale más bien feo Quedan varias enjuagadas Para aclarar He cogido un poco de gasolina del depósito Y veis los pozos Lo importante que es Limpiar el depósito Porque si no todo esto vuelve al carburador Veis Así que no alcance de enjuagarlo Vamos a lavar bien el depósito Porque tenemos problemas Y estamos repostando agua Veis toda la carburilla que había Después de enjuagarlo bien con agua Le he dado con Con agua fuerte Un poquito He echado como no llega al litro ¿Vale? Y está rebajado con agua Estoy dejándolo actuar Y ahora voy a volver a quitar el carburador Que es un momento Para que esté bien limpio todo Porque la gasolina que había No la limpie bien Y mira, parece esto un té rojo Vamos a hacer otro enjuague Segundo enjuague Ha salido mucha suciedad Está por aquí Y vamos a echar otro chorro de agua fuerte Enjuague Y 1945 Yungstag Yung physique Yung Yung Men 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 Vamos a dar un tercer enjuague con agua fuerte. Está saliendo mucha suciedad, veis todo eso negro, venía de ahí, tiene pozos, sigue saliendo suciedad. ¡Gracias! Ya está, último enjuague, sale uniforme y no salen tantas esquirlas. Sin mierda. Voy a apretarlo. Voy a verificar que salga por aquí gasolina. Escuchad que ralentín tan bueno tiene después de 20 años. Ahora pues habrá que ponerle una puesta a punto, engrasar la cadena y las luces. Pues bueno, lo que queda es ajustarla. Bueno, pues aquí voy a dejar el vídeo, si os ha gustado dar un like, comentar y todo eso. ¿Vale? Próximamente más vídeos de esta movilete. Adiós. 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 Adiós.